Soy la Capitán de Navío, Giovanna Bresciani Otero, soy la Directora de Sanidad de la Armada Nacional. Yo represento a los hombres y mujeres desde el personal asistencial, profesional, técnico, como al personal civil de planta de la institución, que todos los días se levanta para enfrentar, para atender y dedicarse al trabajo en la prestación de los servicios. Creo que esta etapa de mi vida ha sido la más difícil, enfrentar un enemigo que no es visible y tangible. El compromiso es poder asegurarle a Colombia que tiene una Armada Nacional prestando la seguridad, llevando las ayudas humanitarias. Poder ayudar a los colombianos a sobrellevar las cuarentenas, llevar las ayudas humanitarias y poder velar que esos tripulantes que están cumpliendo su misión tengan una disminución en la exposición al riesgo del contagio. Este reconocimiento no solamente es para mí, es para los 1.533 tripulantes que bajo mi liderazgo de la Dirección de Sanidad están trabajando en los diferentes lugares del país. en cada una de las guarniciones. Protegemos el azul de la bandera y recuerden que tenemos el corazón azulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!